... Las voces de más de 1.500 niños han llenado de ambiente navideño... ...las calles del centro de Valencia. Como cada año, alumnos de 42 colegios públicos y diocesanos... ...han interpretado villancicos en el Festival de Nadalenque Salcarrer... ...organizado por la Comisión Diocesana de Educación Católica del Arzobispado. Los niños, procedentes tanto de centros de Valencia... ...como de localidades de la diócesis... ...se han reunido a primera hora de la mañana en la Plaza del Palau... ...donde han interpretado todos juntos el canto en Manuel. A continuación, se han distribuido en 20 puntos de canto... ...por el centro de la ciudad... ...por los que han ido rotando a lo largo de la mañana... ...amenizando así con sus voces a todos los viandantes. A las doce y media, todos los participantes... ...se han reunido en la Puerta Románica de la Catedral... ...para cantar juntos de nuevo. Esta iniciativa, patrocinada por la Concejalía de Fiestas... ...y Cultura Popular del Ayuntamiento de Valencia... ...pretende colaborar en la recuperación... ...del tradicional canto navideño por las calles. Una deuda en ser ressona, en janta el fin de Déu... ...en janta el fin de Déu... ... 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